500 dólares todos los meses desde cualquier lugar del mundo independientemente a su edad y independientemente a su sexo sin tener que mostrar su imagen puede hacer a través del marketing de afiliados de infoproductos y no sólo te voy a revelar los cinco componentes únicos que tú necesitas para que a partir de este vídeo tú puedas profundizar de forma profesional si te lo quieres tomar en serio este mercado del marketing afiliados empezando de lo más absoluto cero sino que te lo voy a demostrar te voy a demostrar a lo largo del vídeo como una de las múltiples personas de la comunidad liberados ya están ganando 500 dólares por mes dedicando entre una a dos horas al día que es lo mínimo que uno debe dedicar para poder ganar estas grandes para mi punto de vista cantidades de dinero por la calidad de vida que uno le da de poder trabajar en su casa desde una cafetería de cualquier lugar del mundo porque eso es el marketing afiliados de forma profesional de infoproductos si te interesa ganar como mínimo 500 dólares por mes descubrir estos cinco componentes y además llevarte un testimonio real de cómo personas comunes una persona común en este caso de la comunidad liberados lo está consiguiendo quédate porque empezamos este vídeo lo quería grabar como rescate rescate a las personas que toman el mercado digital como algo profesional que muchas veces uno no es que no quiera invertir en su educación sino que hay tantas promesas estúpidas tanta tanta promesa fuera fuera de lo normal por simplemente vender ese infoproducto para que se lo compres y que esa persona gane dinero o gane una comisión que es normal que es normal que uno cada día que pasa tenga más miedo de invertir su dinero en alguien a través de internet para que le pueda educar le pueda direccionar entonces este vídeo te va a rescatar te va a finalmente poner las piezas ordenadas para que tú puedas profundizar poner las piezas ordenadas si tú quieres realmente vivir del marketing afiliado sin tener que aparecer en pantalla invirtiendo muy poco dinero en un negocio digital y poder generar mínimo esos 500 dólares por mes entonces si estás interesado en este contenido lo único que te pido a cambio es que regales un pulgar arriba y que te suscribas al canal por tu bien uno si me regalase pulgar arriba este vídeo va a llegar a más personas que te toman en serio y que las vamos a poder rescatar de este mundo en el que quieren entrar pero quieren entrar de forma profesional este vídeo youtube se lo va a mostrar porque va a ver que tiene de alguna forma otra dinámica que tiene performance que a la gente le interesa y dos suscribirte te va a permitir adelantarte a siguientes estrategias que comparto aquí sobre funnels y marketing de afiliados mira el primer componente es lo que nadie pongo casi prácticamente la mano en el fuego hace cuando empieza en el mercado digital porque estamos de alguna forma otra y cada vez más infelizmente gracias entre comillas a las redes sociales enchufados todo el día en vena a la dopamina y es el primer componente es pararte a descubrir el método la hoja de ruta cuál es el plan cuál es el plan para vivir del marketing de afiliados sin tener que depender una estrategia si tú buscas marketing de afiliados aquí en youtube tú puedes estar encontrando en el 98 por ciento de los casos estrategias puntuales que te ayudan 1 a escoger el producto 2 a saber hacer tráfico en tiktok 3 a escoger a saber hacer anuncios en facebook o sea todo piezas sueltitas pero qué pasa cuando esa pieza y deja de funcionar qué pasa cuando youtube ya no funciona tanto como antes qué pasa cuando ya los anuncios ya no funcionan tanto como antes y suben los precios que qué pasa que lo único que te queda es seguir comprándole otro curso a esa persona que algún día te enseñó algo entonces por tu bien y por el de tu familia si tú quieres vivir del marketing afiliados el primer componente es trabajar con alguien que tiene un método que tiene un plan para vivir del marketing de afiliados donde hay un primer paso hay un segundo paso y un tercer paso donde hay un primer paso yo te voy a contar muy por encima cuál es el primer paso que tiene que ver con estos cuatro componentes que te voy a revelar aparte de este número uno que tienen que ver con mi método mi método tiene tres simples pasos uno que es conseguir clientes de forma masiva como afiliado todos los días sin tener que aparecer en pantalla y poderlo hacer de cualquier lugar del mundo es conseguir clientes o sea activar clientes hacer tus primeras comisiones ahí tendencialmente no está tu fortuna porque está tu tiempo está veces que inviertes en publicidad cuando te va formando no tiendes a ganar la gran fortuna y luego es en lo que yo llamo la máquina adquisición de clientes el segundo punto parte de mi método ese método aburrido automatizado tan conocido por la gente que quiere empezar de forma profesional el marketing afiliados es la máquina multiplicadora de comisiones que es ok ese cliente que entra todos los días con ese producto como afiliado una vez compra se le ofrecen más productos para yo empezar a hacer ya múltiples comisiones sin tener que hacer nada más y eso lo puedo hacer cuando escojo un producto de la forma adecuada o cuando trabajo con el dueño el producto para poder poner ofertas complementarias es la máquina multiplicadora de comisiones y tercer punto es la fórmula extensión infinita que es lo que yo llamo la máquina de la riqueza es cuando esa base de clientes que todos los días van entrando tú vas haciendo porque tu primera máquina es la que tienes que poner foco para meter clientes en tu negocio no simplemente comisiones sueltas por ahí con cualquier tipo de producto vamos a hablar un poquito sobre esto es que a lo largo del año tú dispares un email tú hagas un nuevo anuncio para esas personas que ya te compraron un día y boom y vuelvas a generar una comisión de 100 200 300 500 o como yo he hecho 3500 dólares con un solo producto esa es la fórmula de ascensión infinita que durante todo el año esa gente que todos los días está entrando por ahí a lo largo de la semana meses vaya comprando más infoproducto entonces tú a lo largo de tu profesión vamos a decir así en el marketing afiliados tienes que ir creando esas tres máquinas que son únicas sencillas y que funcionan pero tienes que hacer a lo largo de tu carrera como profesional no es simplemente hoy vendo con whatsapp mañana con tiktok pasado con instagram ahora escojo el producto y voy para atrás hoy verde vendo lo que llamo mierda en lata y ahora no ahora este producto y ese es el pez que se muere de la cola entonces el método que es este primer componente que yo te recomiendo te recomiendo que trabajes con alguien que tenga un método basado en principios y no tiene que ser conmigo evidentemente el mío está basado en principios pero tiene que ser basado en principios en los principios de que de lo que yo te voy a comentar ahora en los siguientes puntos porque es más fácil que yo te lo pueda de alguna forma otra representar mira el primer principio que tiene que ver con el segundo componente es el vehículo el vehículo es la pieza de transacción que nosotros nos permite ganar dinero en internet es ok esta persona x quiere imagínate que está en instagram y está interesada porque sigue a personas sobre dietas veganas entonces está interesado en el mundo vegano si yo vengo como afiliado como afiliada a venderle un infoproducto ponerme enfrente con un anuncio de esas personas que siguen a tal persona que hace recetas veganas me va a permitir ponerme enfrente personas que tienen un problema o tienen un deseo que le gusta el mundo vegano y yo le voy a aparecer con 107 recetas veganas innovadoras me lo voy a inventar entonces el vehículo es el es la pieza de monetización y es una pieza real y cuando digo real es no vender mierda en lata que es lo que le pasa a muchísima gente en el mercado de afiliados que yo me encontraba y me seguiré encontrando infelizmente que no dicen el producto que promocionan como afiliado no por miedo a nada sino porque tienen vergüenza del producto que promocionan no son capaces ni con su familia decir yo me dedico al marketing afiliados y mira los productos que vendo o sea no es capaz ni de decirle a su familia los productos que vende porque les da vergüenza de la mierda que están vendiendo entonces a ti no te puede pasar si tú quieres vivir del marketing afiliados en los próximos meses o los próximos años y generar esos 500 dólares por mes dedicando una hora o dos al día y desde el anonimato pero que no te puede dar es vergüenza de vender o sea vergüenza de decir los productos que tú estás vendiendo porque entonces significa que estás vendiendo mierda en lata y ese es tu vehículo de monetización por eso no te puedes dejar guiar de plataformas reconocidas en el mercado donde a través de un indicador te dicen que ese producto se está vendiendo tú tienes como profesional de saber qué requisitos son los que tú necesitas a la hora de escoger un producto que se vende rápido en cuestión incluso de minutos y esos requisitos tú lo puedes aprender con otras personas lo puedes aprender conmigo pero los principios es que tu negocio del marketing afiliados se basa en el vehículo entonces tú te tienes que formar en la parte del vehículo no puedes ir a una comunidad donde diga mira estos son los cinco productos mejores vendidos mira que tienes no es ello tengo que saber una cosa es que te lo digan y otras cosas es que tú aprendas el por qué porque si el día de mañana ese principio que es el producto si esos cinco productos que te puede pasar y va a pasar dejan de funcionar porque ya no tienen auge en el mercado ya no tienen demanda tú tienes que saber tirar para atrás dos días y poder escoger de nuevo un producto entonces este segundo componente que es el segundo de los principios el primero es tener un plan tener un método basado en principios el segundo es el vehículo tienes que formarte para saber escoger productos como afiliado de forma profesional porque ese es uno de los principios y saber cuáles son los requisitos que te permiten vender productos como afiliado y ganar dinero a corto medio y largo plazo y que se venden rápido en minutos y sin tener que aparecer en pantalla tercer componente es el panel antes antes de que existiera el gran russell branson lo que funcionaba era enviar personas a una página web donde dentro de esa página web hay un menú arriba y dentro de ese menú arriba la persona el usuario y vamos y vamos clicando por todos lados y pedíamos contacto o sea información sobre ese producto sobre ese servicio y así funcionaba hasta este gran señor marquetero número uno en fan es el mercado americano llamado russell branson inventó la jerga de fan es y fan es es simplemente en vez de enviarlos a una página web con múltiples decisiones a tomar el usuario es enviarlo a un lugar donde sólo puede hacer una cosa desde esa cosa para la segunda entonces yo lo resumo el panel como cuántos pasos quieres que siga el usuario hasta presentarle tu producto o ya sea gratuito o sea de pago entonces el panel nos permite entender entre tú y yo que te lo voy a decir aquí que no es lo mismo vender un producto de 15 dólares como afiliado que vender un producto de 3500 dólares el panel los pasos que va a seguir el usuario son completamente diferentes entonces ahí te va un tipo si tú quieres vender rápido en minutos tú tienes que escoger productos de 50 dólares hacia abajo esto es uno de los requisitos que te hablaba del segundo principio que es el vehículo si yo quiero vender rápido y meter clientes de forma diaria todos los días con previsibilidad dentro de mi negocio como afiliado tienen que ser productos de 50 dólares hacia abajo por ejemplo este es uno de los requisitos entonces si yo sé que voy a vender un producto de 50 dólares hacia abajo yo sé que tengo que utilizar un panel en concreto y hay muchas personas que ahí meten la pata que es que se complican la vida para tú vender un producto de 50 dólares como afiliado necesitas inventar la rueda no necesitas enviar a la persona para un lado luego para el otro luego enviarle email luego hacerle remarketing eso es complicar la vida los productos de 50 dólares hacia abajo está científicamente comprobado que se llama una compra impulsiva que es emocional totalmente esa compra que hacemos y en el caso de los infoproductos sucede exactamente lo mismo entonces si yo voy a escoger un panel en nuestro caso enseñamos en nuestra metodología el panel de una página o el panel de tres páginas que es extremadamente sencillo y está adaptado a que a esa primera parte de tu máquina que es la máquina de adquisición de clientes o la máquina de comisiones que también llamamos que nos permite meter clientes de forma rápida directa y todos los días cuarto tenemos el principio de la oferta sexy que es ok ya sabemos que tenemos que tener un método ya sabemos que tenemos que tener un vehículo ya sabemos que tenemos que tener un panel adecuado al ticket del producto por ejemplo y cuarto es la oferta sexy es una página sencilla de aproximadamente siete o ocho secciones una dos tres ordenadas de la forma adecuada para yo presentar ese producto que me permite que el mismo hilo que venimos siguiendo si yo voy a vender un producto de 50 dólares hacia abajo la oferta sexy la página yo la tengo que crear de la forma adecuada y esto no tiene que ver con parte técnica día de hoy existen de hecho en la comunidad liberados enseñamos con herramientas gratuitas a crear páginas de verdad en una hora si nunca jamás hayas hecho nunca se vuelve repito ya te consideres un ciberlerdo jamás hayas utilizado el mundo digital para crear un negocio y menos aún crear una página web porque incluso entregamos las plantillas pero entregamos el porqué de cada una de las secciones para que tú lo puedas replicar cada vez que tú quieras entonces la parte de la oferta sexy es otro de los principios pues puede dejar de funcionar la página con siete secciones y tiene que ser una página de 10 una página de 5 sí pero el principio cuál es que tiene que contener esa página y en este caso es yo siempre digo parte de las cosas que tiene que contener esa página es 80% emocional 20% racional y eso tiene que ver con lo que hablamos de la oferta sexy tú no puedes presentar un producto que vas a vender por 15 20 30 40 dólares de una forma a un producto que vas a vender de 3500 dólares a alguien que ya te ha comprado entonces lo que tiende a ocurrir en el mercado hispano y que si tú buscas en youtube y sigue buscando y sigue buscando o sea nunca vas a salir de esa hoja o sea de ese laberinto sin salida y por eso tienes que tomar una decisión hoy por ejemplo de avanzar y de formarte ahora que entiendes los cinco componentes que estás entendiendo y formarte con quien sea no hace falta que sea conmigo es que finalmente te permita entender que es mucho más fácil de lo que puedes llegar a imaginar cuando tienes como te digo esos cinco componentes que te permiten seguir la dirección correcta entonces cuando hablamos del cuarto que es la oferta sexy tienes que saber y entender que una vez yo tengo el vehículo tengo el funnel tengo que llevarlo a una página en este caso vamos a decirle web si tú quieres llamar que es una única página sin menú arriba donde yo le presento el producto de forma sexy de forma emocional de forma con el ticket adecuado para poder vender rápido entonces como te decía hay mucha gente que lo que hace el mercado digital es mezclar todo esa persona ha sufrido ese experto experta ha sufrido cinco años para tener todo ese conocimiento y lo que hace es vender tu curso donde te suelta toda la información y eso es un pozo sin fondo entonces tienes que entender que tu negocio como afiliado va por fases y no puedes querer aprender todas las fases porque te vas a ahogar antes de tiempo y eso es lo que tiende a pasar en estos cursos tan macros tan poco incisivos que que no te separan toda la información o que incluso si tú sigues buscando en youtube vas a encontrar diferentes formas de hacer marketing de afiliados pero si tú no entiendes los principios cuál es la raíz siempre vas a estar en el mismo lugar vas a estar a lo mejor creando una página una oferta sexy con una estructura de para vender un producto de 3.500 dólares y la estás utilizando para vender un producto de 17 o viceversa y quinto el combustible ese es el último principio de los que tú tienes que empezar a formarte hoy y lo estás viendo el combustible que esto es lo que llaman por ahí el tráfico pagado el tráfico orgánico hacer estrategias anuncios pagados o anuncio o estrategias orgánicas gratuitas que le llaman para que para llevar personas que están en el mundo digital sea en grupos de facebook sea en instagram sea en youtube sea anuncios en facebook anuncios en instagram anuncios en tiktok para dónde para tu oferta sexy directamente o para tu funnel para que pase por un circuito entonces qué significa esto que el combustible es otro de los principios si tú entiendes que el combustible es uno de los principios de verdad no importa qué combustible tú le eches a tu máquina porque hoy este año puede funcionar increíble facebook pero mañana funcionará más tiktok pasado quién sabe cuál plataforma van a hacer entonces si esta pieza llamada principio combustible deja de funcionar tú puedes tomar otro curso puedes tomar otra mentoría puedes ir a otro evento porque eso es lo que te está faltando el que me está faltando ahora me está faltando saber escoger productos porque porque es así el orden el orden es tener un plan de largo plazo para los próximos 23 45 años para vivir del marketing de afiliados de forma consistente y como te digo en tiempo récord tú puedes conseguir tus primeros 500 dólares por mes como afiliado de forma recurrente pero tienes que tener un plan para no sólo ganar más de 500 dólares por mes sino para poderlo sostener pero si tú entiendes que uno el vehículo es algo que tienes que entender una serie de requisitos es algo que tienes que cogerlo de la forma adecuada es algo que es tu moneda de cambio es la parte que tú monetizas pues no te tiene que dar vergüenza de lo que estás vendiendo tienes que saber lo que estás vendiendo tienes que saber qué tipo de producto te permite meter clientes de forma masiva porque porque estás creando tu máquina de adquisición de clientes segundo punto del panel hey ahora entendido tony no puede seguir buscando en youtube como vender como afiliado no porque depende del ticket del producto también que si yo escojo vender como afiliado con una estrategia que es vender productos superiores a 50 dólares pues probablemente me esté complicando la vida tercero oferta oferta sexy no es cuestión de ir como afiliado a escoger cualquiera página ventas que me dé el dueño del producto no puedo hacerlo sí pero entendiendo el por qué esa página ventas que yo voy a escoger es una página ventas de alta conversión y que me va a permitir meter clientes de forma masiva y quinto el combustible yo puedo tomar un curso que me enseñe a hacer publicidad en facebook sí pero si mañana no funciona publicidad en facebook yo no sea mi castillo no va a caerse porque yo tengo cada uno de los principios bien marcados y esto es lo que falta en el mercado hispano y esto es lo que probablemente a ti te está faltando ya no para ganar 500 dólares por mes y poderlo sostener y multiplicarlo por todo lo que tú quieras porque este mercado es extremadamente exponencial y rentable sino que simplemente como te decía para poderlo de alguna forma u otra tener la tranquilidad tú y tu familia que esto es un verdadero negocio y que esto no depende de seguir buscando en youtube de seguir comprando otro nuevo curso sino de entender y cuáles son mis primeros pasos entonces resumiendo uno tu primer paso cuál sería tony tener tu máquina adquisición de clientes que necesitas vehículo panel oferta sexy y combustible a futuro tony qué es lo que yo me voy a tener que profundizar en multiplicar las comisiones en esa gente que te está entrando todos los días que compren más productos en ese mismo minuto entonces en vez de que te dejen en tu caja en tu bolsillo 30 dólares va a haber un promedio que te va a dejar 40 50 dólares porque porque de cada 10 personas que te compran el primer producto como le vas a ofrecer porque has escogido el producto adecuado de la forma adecuada o porque has trabajado con el dueño del infoproducto nuevos productos de cada 10 personas 2 3 te van a comprar más productos entonces vas a estar ganando automáticamente el doble prácticamente sin hacer nada más esa es la máquina multiplicadora de comisiones y a futuro tú vas a tenerte que profundizar en qué en seguir ascendiendo a las personas cuál es la mejor metodología para seguir ascendiendo a las personas que qué tipo de panel yo tengo que utilizar para vender un producto como afiliado de 500 dólares a la gente que ya está entrando todos los días de verdad es mucho más fácil más simple y por eso yo le llamo método aburrido automatizado que vengo utilizando desde 2013 que me oposicione como número uno en eeuu entonces si tú quieres avanzar yo puedo ayudarte en esa jornada tienes aquí debajo un botón un link dependiendo donde lo esté viendo para empezar a construir esta máquina de adquisición de clientes en cinco días y cinco pasos para que juntos con toda una comunidad empecemos por el primer gran paso pero entendiendo ya desde el primer vídeo que esto es no es una carrera de a ver cuál es el siguiente producto que voy a pegar el pelotazo a ver cuál es la siguiente estrategia y si mañana no funciona no si mañana no funciona que vamos a cambiar qué es lo que nos está funcionando el vehículo la pieza del vehículo la voy a cambiar porque entiendo los principios qué es lo que no me está haciendo demasiado efectivo el panel o que en vez del panel de una página voy a utilizar el panel de tres páginas y llega gente a mi oferta y no está convirtiendo voy a mejorar mi oferta entonces es matemático cuando tú vives del marketing afiliado de forma profesional y ganas tus primeros 500 dólares por mes de forma recurrente es porque eres un profesional no porque al pegado el pelotazo ok y luego el combustible y tiene que caer todos los días personas en mi oferta porque si no caen todos los días no voy a poder vender no voy a poder hacer los 500 dólares por mes entonces dicho esto aquí debajo te voy a dejar el link y te dejo también ahora continuación para cerrar con broche de oro con ese testimonio de una de las personas que ya ha ganado está ganando mejor dicho estos 500 dólares por mes y cuando se fue a trabajar a las farmacias a la farmacia que trabaja como farmacéutico se dio cuenta del gran poder que tenía entre manos con cuánto ernesto cuánto estaba vendiendo al día con esa estrategia como 20 dólares por día por el producto entonces vendía dos productos al día porque sea un promedio de 20 dólares por días te daba la estrategia si mi cuenta ahorita en aquel entonces ahora tiene 10.000 seguidores de con eso sí y básicamente con esa estrategia en instagram pero ya con facebook con nada no invertí en nada pues vale entonces para resumir un poco en tu situación o sea estamos hablando de que estabas haciendo en su día 20 dólares por día sabes cuánto son 20 dólares por día al mes no lo calculado vale cuánto ganas a la farmacia ahora no en 9.000 veces al mes cuántos son en dólares 9.000 pesos y canos a dólares 506 dólares de 12 a 8 cuántos días a la semana de lunes a viernes y lunes a sábado de lunes a sábado con esa estrategia que aprendiste de mí generaba 20 dólares al día de puro lucro o sea puras ganancias ganaba 600 dólares por mes desde tu casa sin darle explicaciones a nadie siendo emprendedor pudiendo la general de cualquier lugar del mundo